¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Antes de nada me pongo la cambie de los Sixers Que hace un montón que no me la pongo Ahora sí, joder, ahora estoy en condiciones ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy os traigo uno de esos vídeos que Si no lo ves, no lo puedes creer ¿Vale? Todo viene porque aparece Un tweet de marca que pone que hay una chica de 14 años que mide 2,26, total, yo lo veo Y pongo un tweet Familia, hoy se come, esta chica se llama Zhang Ziyu, lo siento si no lo he pronunciado bien Tiene 14 años y mide 7,2, lo que serían 2,26, 2,27, para que nos Hagamos una idea de lo que significa Liz Kambach, que es creo ahora mismo actualmente La mujer, la jugadora más Alta de la WNBA, mide Alrededor de 2,7, es una barbaridad Ya, también está por ahí Britney Greiner Creo que se pronuncia, que mide alrededor de De eso, igual que Liz, y que es Esa jugadora que se pegó un mate Y la verdad es que dio la vuelta al mundo esa imagen Hoy, igual que hicimos con Adegoke Vamos a ver a Zhang Ziyu jugar Un poco y vamos a analizar si esta jugadora Ahora si esta chica puede llegar a la WNBA Y sobre todo si una vez allí Puede llegar a dominar, ¿vale? Así que nada, vamos con el primer vídeo Vale, aquí la vemos al lado de un señor No sé, no sé cuánto mide él Pero claro, es que sí mide 42 puntos, 25 rebotes, 6 tapones en un partido Bueno, a ver, esto Miami me lo confirmó, ¿no? Un poquito, pero bueno Así que vemos ¡Dios! ¡Dios! La otra pa' que salta, bro No, 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 no tiene sentido esto, eh Es literalmente el doble de alta que sus rivales Hostia, pues no se mueve nada mal, bro Bueno, claro, es que se encuentra la bola ahí arriba Buen pase Buen pase Hombre, viste bien con flow, eh Ahí me lleva las mallitas, tal Las zapatillas amarillas Bueno, vale, vale, vale Recibe ahí Hostia, es que hace los tapones sin querer, tío Hace los tapones sin querer Rebote ahí para adentro Bueno, este vídeo nos va a intentar colar Las nuevas imágenes dos veces, ¿no? Anda, sí, hombre, sí Lo del salto inicial es de traca, eh Tío, que míralo Está jugando con chicos aquí Bueno, va, va, sobradísima Dos veintiséis Dos veintiséis Sería alta en la NBA Sería alta Sería, sería de los más altos de la liga Si jugara la NBA de, de, de hombres Le saca casi diez centímetros A la jugadora más alta de la WNBA Que es Liz Cambach A ver, es verdad que para jugar como Liz Cambach Le falta un rato aún, pero bueno Me gusta porque los highlights es el salto El salto inicial No está muy delgada Que muchas veces la gente que es tan, 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 tan alta Es muy delgada Y no se puede, me muere Yo a ella la veo bien A nivel de físico Va, no, 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 no hace falta que salte A ver, vale Quiero ver un poquito más en acción A ver cómo juega A ver, el juego del equipado rojo es La chuto para arriba Muy bien, muy bien Ese, ese giro y tiro, vale Bien Vamos a ver más Vamos a ver un poquito más Es que es muy alta Ya, ya, sé que no tiene sentido lo que estoy diciendo No, lógicamente mide dos veintiséis Es que la otra chica Bueno, claro, es que no sé cuánto mide Pero es que, es que, es que le llega Es la mitad Es la mitad Vale Hombre, pues no bota tan mal ¿Qué pasa? Que bota muy alto Porque, claro El bote le llega Claro, a la sustentura Pero bien, bien, bien A ver, a ver, a ver ¡Ojo! ¡Ojo! Se ha cargado el cono Se ha cargado el cono Se ha cargado el cono Pero, escucha, 14 años, tío No ¿Cómo? Muy bien ahí Joder 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 muy A ver, diréis No, va muy lenta No te jode, cabrón Simple El simple hecho de que tenga la coordinación Para poder hacer Este tipo de cambios Está muy bien Significa que hay algo donde trabajar 100% ¡Dios! Está al lado de chicos Este es un equipo de chicos La equipación es diferente Seguro que no había su talla ¡Dios mío, tío! ¡Dios! 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 Parece Parece el padre Que ha traído a Bueno, la madre en este caso A los chavales a jugar Le fienden por delante Pero ¡Qué bien eso! ¡Qué bien ha ganado el espacio, ¿no? ¡Fuera de coñas, hermano! Eso está muy bien La busca poco, ¿eh? Pero bueno, es que Es que el otro lo he penetrado Y para arriba Bueno, bien Bien, 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 bien Bien A ver, las calanzas las he metido todas debajo No esperaba otra cosa, la verdad No os voy a mentir Este es el... ¡Mira, mira la reacción de los rivales! Pobrecitas, tío A ver, yo creo que esta chica lo que tiene que hacer es empezar a entrenar con gente de su nivel Jugadoras muy top Que lo que hagan es apretarle ¿No? Para que ella se exija Y poder llegar a ese nivel de la WNBA A ver, creo que no hay más vídeos Mi resumen Tiene capacidades para tener un muy buen futuro La veo que se mueve bien Que se mueve bastante coordinada Muy lento Pero bueno, es que claro Mide 226 No vamos a exigirle otra cosa Me ha sorprendido muchísimo lo del bote Que no significa que bote bien No, no lo bota bien Lógicamente que no bota bien Pero si un buen entrenador la coge y lo trabaja Puede llegar a tener un mínimo de dominio Para que si se recibe la bola Pues poder votar Y poder devolvérsela a la base O a quien sea, ¿no? A quien toque ¡14 años, bro! Con 14 años Tiene un futuro de puta madre Ojalá no tenga ninguna lesión Que pueda cuidar bien su cuerpo, ¿eh? Para llegar Y yo pienso Que en la WNBA Es un perfil muy interesante Que estoy seguro que algún equipo Puede usar las condiciones de esta jugadora Así que nada Vamos a seguirla de muy, muy cerca Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Sé que es un poco corto No hay más vídeos sobre la chica He buscado todo lo posible Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!